Pudimos entrar a acero, pudimos entrar a plásticos, pudimos entrar a papeles, de bobina, etcétera, etcétera, ¿no? Y así fue creciendo el negocio vehículos, hasta que dijimos, bueno, no solo podemos entrar a habilitar estas bodegas, también podemos financiarlos. Entonces nos volteamos y empezamos a dar financiamiento, sobre todo a estas empresas que funcionan muy bien, que requieren mucho capital de trabajo con ciclos largos, ¿no? Que desde luego se da en la agricultura, pero también se dan muchísimas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con el facilitamiento del depósito fiscal, todo lo de vinos y licores, que es importación o exportación en México, para ellos es un gran beneficio que si están en una bodega habilitada por un almacén general de depósito, en este caso nosotros, que está registrado ante la Secretaría de Hacienda, ellos no pagan impuestos hasta que los productos no estén vendidos y salgan de esa bodega. Entonces, cuando el impuesto de ese producto es el 50% de su valor, vaya, solo ponen el 50% del valor. Y al darles el financiamiento, que puede ser un crédito prendario, puede ser un reporto sin recurso, un contrato de suministro para que puedan sacar el crédito de su balance, pues ayudas mucho al cliente a que se vean por una parte muy, muy eficientes, ¿no? Porque se ven como que se manejan con cero inventarios. Por otra parte, con un cash flow importante, porque traen monetizado todo su inventario, ¿no? En vez de traer 100 millones de pesos en juguetes, por ejemplo, con juguetes rús que trabajamos, ¿no? O en llantas, pues se ve como que traen los 100 millones de pesos.